Buenas noches, bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro Poli Speaker, liderado por nuestra Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, y estas dos semanas liderado por la Escuela de Psicología, Talento Humano y Sociedad. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la salud, ese tema tan importante que a todos nos interesa porque debemos, como es conocido, usar este sistema de salud en Colombia. Es un derecho fundamental para todos nosotros, pero también tenemos muchos cuestionamientos frente a ello, ¿cierto? Y desde el Poli siempre con la intención de hacer profesionales críticos, que sean capaces de entender el contexto en el que se desarrollan, pues hemos generado estos espacios para hablar de este tema tan importante de la salud en Colombia. Hoy vamos a tener un tema muy bonito y tenemos un invitado muy pertinente para abordarlo, que son los ideales de un modelo de salud en Colombia, ¿cierto? Vamos a tener un invitado a primera mano, el doctor Juan Bautista Mu, quien nos estará hablando sobre esta temática. Para no dar más preámbulos y para seguir con nuestra actividad, entonces le doy paso a la bienvenida de nuestro decano, el doctor Carlos Augusto García. Doctor. Gracias, gracias Cate. Muchas gracias a todos los estudiantes y profesores que se vinculan esta noche y que se van sumando poco a poco a estas charlas. Es nuestra segunda conversación, porque la idea es que podamos desarrollar un espacio muy agradable, muy cálido, de mucha conversación, de preguntas, de participación, porque la verdad es que nuestro invitado de hoy, doctora Mu, que ya lo presentaremos en detalle, nos tiene una importante experiencia para compartir en ese sentido que nos ocupa hoy, que lo mencionó Cate, el ideal de cómo sería un sistema de salud, los ideales en un sistema de salud. Y a veces en nuestro país y en otras latitudes pareciera que el ideal es que las cosas funcionen. El ideal pareciera una utopía y resulta que a veces las cosas pueden funcionar, pero en nuestras latitudes a veces son tantas las trabas, los problemas, lo que sea, la corrupción, la misma estructura, todos los elementos que se atravesan que uno pensaría que lo ideal está lejos y resulta que a veces el ideal es que las cosas se hagan como se deben hacer. No es el misterio, ni es la gran estructura, ni la gran transformación, sino que las cosas se hagan y que haya voluntad detrás de esos temas. Hoy nos va a ocupar esa preocupación, seguramente van a suscitar muchas preguntas y ese es el sentido de estos encuentros, de estos encuentros de Poliespeak, es poder motivar a la reflexión, conocer desde la experiencia de nuestros invitados y de nuestro invitado hoy que muy generosamente va a compartir con todos nosotros su experiencia, sus puntos de vista y por supuesto sus reflexiones sobre este tema que nos convoca sobre los ideales de un modelo de salud. No solamente porque el tema de la pandemia lo haya puesto sobre la mesa, porque esto viene de mucho tiempo atrás, como siempre insisto yo en estas conversaciones y es que a veces uno dice la pandemia fue la que generó y no, resulta que la pandemia sacó a flote y puso en primeras planas algo que ya venía de atrás y algunas, muchas de las preocupaciones que ya venían de atrás que seguramente requieren de ese análisis. Entonces, doctor Amos, muchas gracias por su presencia, por su generosidad en compartir con nosotros y por favor avancemos en la agenda para aprovechar al máximo el tiempo y a nuestro invitado. Bienvenidos y por supuesto de una vez, perdónenme la cuña, mañana, mañana tendremos la tercera sesión de Polespeaker con otros temas que van redondeando un poco todas estas reflexiones y bueno, estamos en ese, estamos en ese tema y tenemos mucha tarea por delante. Mil gracias y bienvenidos y adelante. Bueno, a continuación, entonces procedo a hacer la presentación del doctor Amos, del perfil del doctor Amos, que nos acompaña el día de hoy. El doctor Amos es entonces economista de la Universidad Central de Bogotá, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externa de Bogotá y experto en medicina económica. Actualmente estudiante en la Facultad de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente también se desempeña como asesor en temas COVID y la construcción de alineamientos con enfoque diferencial en salud para la comunidad NAR, Ministerio de Salud y Protección Social. Sus experiencias laborales relevantes hasta este momento han sido como gerente especial COVID para el Pacífico Colombiano, Ministerio de Salud y Promoción Social, coordinador del proyecto de investigación en economía de la salud del Instituto del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, secretario de Salud del Departamento del Chocó en calidad de interventor de la salud, Departamento Administrativo de Salud del Departamento del Chocó, designado por la Superintendencia de Salud, alto consejero para el tema de la salud en la gobernación del Chocó, señor analista financiero en medicina económica, Charter del Health Plan, EPS e IEPS, que administra el sistema de régimen subsidiado de salud de la alcaldía de Washington, D.C. Doctora Muth, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer parte de este Poli Speaker por Colombia y el espacio Doctora Muth es todo hoy. Bueno, muchísimas gracias Julián. Quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos hoy. Quiero darle un saludo muy especial por la invitación al señor rector de la universidad, el doctor Luis Fernando Montañez, igualmente al vicerector académico, el doctor Gabriel Angulo, y, por supuesto, hay que darle un saludo a la Facultad de Sociedad, Cultura y Recreatividad y a su decano, el doctor Carlos Augusto García. Por esta invitación voy a tratar de compartir unos conocimientos que he adquirido a lo largo de mis 30 años de experiencia de bien en sistemas de salud y así que yo espero que se cogan de la silla porque esto va a estar bastante interesante. Voy a permitirme hacer la presentación ¿La pueden ver, Julián? Sí, señor. Bueno, como ustedes saben, pues este es un foro. El tema que me corresponde hablarles el día de hoy titula Ideales de un modelo de salud en Colombia. Quiero basarme para hablar de los ideales de un modelo de salud en Colombia en los temas de profundidad de economía de la salud. Pero antes que todo, quiero contarles un poco qué es economía de la salud. Para eso tengo una referencia en Colombia y quiero, y al respecto de Colombia, es importante mencionar al profesor Jair Humberto Restrepo, quien es profesor de la Universidad de Antioquia y está liderando un grupo de economía de la salud aquí desde hace más de 20 años. Es una persona muy interesante con la que he tenido la oportunidad de hablar en diferentes ocasiones sobre el tema y de ser más avanzado a mi respecto en cuanto a economía de la salud en Colombia. Por eso, como referencia, debo mencionarlo para que ustedes empiecen a conocerlo y lo consulten. Ahora, el término, la definición de economía de la salud, que creo que es importante que lo conozcamos porque me imagino que la mayoría presente es la primera vez que escuché mencionar el término. Y voy a traer la definición de la doctora Selma Musiskin, quien ella es economista neoyorquina y es la persona que más ha trabajado en el tema de economía de la salud. Imagínense, la doctora Selma nació en 1913 y aún está viva. Tiene 108 años, cosa increíble. Ella define economía de la salud... Como un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en estimar la eficiencia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas para mejorar esta organización. Es imposible que nosotros podamos tener unos ideales de la salud sin tener en cuenta la metodología de economía de la salud. Al respecto, le quiero hablar que hay elementos, seis elementos importantes que nosotros vamos a conocer el día de hoy para que entiendan en qué se marcan los ideales del modelo de atención que deberíamos tener nosotros en Colombia. Entonces, el primer término es la financiación, segundo, el aseguramiento, tercero, prestación de servicio, cuarto, base de datos, quinto, análisis de información y sexto, certificación. Le garantizo que una vez vayamos a través de cada uno de estos puntos, ustedes se van a dar de cuenta por qué tenemos unos ideales mucho más mejorados y podemos aplicar esta metodología. Bueno, vamos a hablar de la financiación, como les dije al comienzo. La financiación en Colombia trae unas cifras del año 2008, que es la UPC. La UPC es el pago por capitación que se hace por cada persona que pertenezca al régimen subsidiado. Vamos a hablar aquí, en esta ocasión, del régimen subsidiado. El régimen contributivo tiene una tarifa. Estas tarifas del 2018, llegó cuando tuve la oportunidad de hacer una investigación en la Procuraduría y tengo las cifras de los giros que se hicieron en esa época. No pude conseguir cifras más actualizadas, pero vamos a basar este trabajo con estas cifras del día de hoy. Entonces, la UPC para el año del 2018 estaba en 719.620 pesos. Ese es el recurso, como les repito, que anualmente el gobierno nacional le paga a las EPS por la atención en salud de cada paciente. Para este año, que es el 2021, el decreto del año pasado dictaminó que la UPC debería estar en 837.000 pesos por cada paciente. Es decir, subió alrededor de 120.000 pesos. De acuerdo a la investigación que logramos hacer en el 2017, les puedo contar que la UPC, que se le giró a las UPC por giro directo, es una de las modalidades que hay aquí en Colombia, 13.5 billones de pesos. Y se le giró a las EPS 4.5 billones. Se le giró un poco más a las EPS porque hay un sistema giro directo donde las EPS son las que autorizan a ARDES, que es la administradora de los recursos del régimen de salud en Colombia, para que le gire a las EPS, a las EPS, que les hagan escogidos directos por conceptos de contratación directa que ellos tienen por prestación de servicio. Vamos a mirar ahorita el tema del aseguramiento. En estándares internacionales, la ideología y el final es que se tenga una cobertura universal, es decir, que esté por encima del 98%. Estas cifras, vuelvo y les repito, pero no han cambiado mucho en Colombia, dicen que tenemos una cobertura del 95.3%, que es una cobertura universal. O sea, que en cuanto a estándares de cobertura, estamos bien. ¿Cómo se divide esta cobertura? Pues tenemos que para el régimen contributivo tenemos el 47% y para el régimen subsidiado tenemos el 49%. Es importante que ustedes conozcan bien el tema de financiación y aseguramiento, que tengan una idea para que podamos entender el resto de la información que les voy a mostrar más adelante. Pues les quiero decir que para el año 2018, el régimen subsidiado tenía alrededor del 49% que eran alrededor de 22.8 millones de personas. El régimen contributivo tenía un poquito más, pero alrededor de 47 millones de personas. Y el régimen de excepción tenía alrededor del 4% que eran en promedio 2 millones de personas. En esta gráfica quiero mostrarles una pequeña comparación para mirar cuál sería el ideal de la parte de aseguramiento en el sistema de salud. Como ustedes pueden ver, este también es una cifra del 2018 que yo traje para la comparación. Y como miramos, el régimen subsidiado en la ciudad de Washington DC únicamente tiene el 24% de la población. Y miramos que en Colombia está el 49%, está por encima del régimen contributivo. Un modelo ideal, la mayoría de las personas deberían estar en el régimen contributivo o privado, y en Washington está en el 71%. Esta es una de las primeras cosas que debemos corregir hacia tener ideales de salud, de mejores niveles de salud. ¿Por qué? Porque en el régimen privado, si tenemos mucha más población, le bajamos la carga al gobierno nacional. Pero esto tiene otro significado. Y es que tenemos personas con mejor calidad de vida, es decir, son personas dependientes económicamente que están trabajando o tienen su propio negocio. Por eso no depende de un seguro de salud subsidiado del gobierno. Y el ideal es que nos movamos en esa dirección. Ahora les voy a hablar de algo súper interesante, y es el flujo de recursos como trabaja en Washington DC y como se ve en Colombia. Es importante tener estos temas de comparación para que nosotros miremos cómo funciona en otras partes. Y quizás, si allá funciona bien, ¿por qué no funcionaría bien aquí? Entonces les voy a explicar un poco. En Washington, como en Colombia, la fuente de los recursos para financiar la salud es prácticamente la misma. El gobierno federal en Washington aporta unos recursos y el distrito federal, o sea, la alcaldía de Washington, aporta otros recursos. En Colombia pasa lo mismo. El sistema general de participación, que es el gobierno nacional, aporta unos recursos. El departamento, los departamentos aportan otros recursos. Y los municipios, igualmente, aportan otros recursos. Y esa es la forma como se confiere en la bolsa para financiar el sistema de salud. Ahora, bien, el flujo de recursos hacia el pago a través de las EPS y las IPS. Hay dos sistemas. El decapitación, que existe aquí en Colombia, que es igualito, pero en Washington, adicionalmente, hay un sistema que se llama el pago por prestación de servicios. ¿En qué consiste este? El decapitación. Imagino que la mayoría de ustedes lo conocen, ya les dije, que va a estar en la UPC, que es uno de los recursos que el gobierno nacional dispone por cada paciente para que los administren, las EPS y las EPS disponen a qué pacientes, a qué IPS contratan y a qué IPS les pagan. Es un pago donde la administración de esos recursos la tiene la EPS. Y eso, en eso, es una de las cosas que debemos empezar a cambiar aquí en Colombia, porque ese es el problema que tenemos, porque las EPS, las IPS, las clínicas, los hospitales, los proveedores, los médicos no están recibiendo el pago oportuno y por eso vemos la cantidad de problemas que tenemos en el sistema de salud. Ahora, el pago ideal que a mi juicio funcionaría aquí en Colombia sería el pago por prestación de servicios. ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste? En Estados Unidos, como igual que aquí en Colombia, hay una tarifa que se llama D&G Pricing, que significa la tabla de pago a los proveedores. Es decir, por cada tratamiento médico, por cada diagnóstico médico, por cada procedimiento médico, hay un pago que se debe hacer basado en esta tabla. Aquí en Colombia tenemos algo parecido que se llama la tarifa SOAR, pero no se utiliza de la manera como se utiliza en Washington, porque acá hay un pago por capitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo les voy a explicar cómo funciona esto. La EPS no toca los recursos del sistema de salud. La EPS lo único que hace es decirle al gobierno federal, mire, durante este mes, durante estos 15 días, la EPS atendió esta cantidad de pacientes y el pago por prestación de servicios consiste en que el gobierno federal le paga directamente a las EPS. O sea, no hay intermediación. No tenemos una excusa para que las EPS se queden los recursos. La EPS recibe un pago por la administración de los pacientes, que es una cantidad de dinero por cada paciente que administra. Más no maneja los recursos de la salud como tal, porque ahí es donde se presenta el problema y este es el gran problema que tenemos nosotros en Colombia. Nosotros en Colombia no tenemos problema de recursos, no tenemos problema de aseguramiento, porque el gobierno nacional te ha dispuesto un mecanismo para que todo el mundo esté asegurado y para que los recursos estén allí en el régimen contributivo igual en el régimen subsidiado. El problema es cuando esos recursos van del gobierno nacional a ser administrado por la EPS y no llegan a las EPS, personas encargadas de atender al paciente, y esta es una de las ideas que traemos en el día de hoy para que sean aplicadas y empiece a cambiar esto. Si nosotros mejoramos esta forma, como se le paga a las EPS, nosotros vamos a tener un mucho mejor resultado en salud, porque es un pago por prestación de servicios, es decir, cada vez que un paciente sea tocado por un centro de atención en salud, va a recibir un pago. ¿Y cómo se hace en Estados Unidos? Los pagos se hacen cada 15 días. Los administradores del sistema le pasan la cuenta al gobierno federal con un detalle de qué servicio se presta y a quién se le debe pagar. El gobierno federal deposita los recursos en una cuenta especial y de esa cuenta se les paga directamente a las EPS y ellos reciben así su recurso y continúa el sistema. Les cuento que esto es tan perfeccionado que cuando una EPS no reclama los recursos, nosotros como EPS tenemos la obligación de preguntarles por qué no los reclamaron, porque en el término de 15 días o recursos vuelven a la bolsa del recurso nacional. Ellos tienen que presentar reclamación adicional. Pero les cuento que es una forma maravillosa, confusión del sistema y no tenemos problemas de pago y las EPS no se quejan y el sistema funciona mucho mejor. Vamos a pasar ahora al segundo punto que tiene que ver con prestación de servicios. ¿Cómo funciona el tema de la prestación de servicios en Washington, D.C.? ¿Y cómo sería un ideal para que funcionara aquí en Colombia? Primero, la EPS debe garantizarle a cada afiliado o miembro dos visitas obligatorias al año y un examen de laboratorio. ¿Por qué es esto? Porque la salud es preventiva 100%. ¿Y cómo prevenimos la salud? Anticipándonos a los eventos que pueda tener una persona. Por eso, a tiempo, antes de que el paciente se queje y vaya a un centro de salud que ya puede ser demasiado tarde, hay que hacerle un examen periódico cada año y una visita periódica con un médico general cada año. Esto nos permitiría a nosotros tener una radiografía de la salud de cada paciente y de esta manera nosotros podríamos anticiparnos los eventos de salud y bajar los costos de salud porque les cuento, y lo van a ver más adelante, la mayoría de los eventos de salud aquí en Colombia, el 80% se resuelve en el tercer nivel. Cuando en otros países, el 35% se resuelve en el primer nivel y el 42% se resuelve en el primer nivel y alrededor del 35% en el segundo nivel. Es decir, en el segundo nivel y el segundo nivel de atención en salud se resuelve el 85% en los eventos de salud cuando hay un esquema preventivo. Y eso, obviamente, va a bajar los costos de salud de una manera significativa. Pero, ¿para qué este sistema funcionara? En Washington DC, el gobierno federal dijo vamos a pagar unos bonos a los médicos con buen desempeño en salud. ¿Y qué significaba eso? Que a cada médico le iba a ganar un panel o es decir, una salud familiarizada, como se ha hablado aquí en Colombia. Este médico se encarga de atender, por decir, mil pacientes. Y para que él se gane ese bono, tiene que garantizarse que estos seis elementos que están aquí se cumplen. El primero que es que el paciente efectivamente tenga durante el año sus dos visitas obligatorias. Es decir, puede ser una visita normal y una visita telefónica, pero que el paciente sea tocado por el médico y su examen de laboratorio. El segundo es reducir las visitas de los pacientes a la UCI, a la sala de urgencia. ¿Por qué? Porque como no hay visitas generales abiertas a los pacientes y siempre les niegan la atención en las visitas a los médicos generales, pues los pacientes cuando se sienten enfermos tienen que ir a la UCI. Entonces, el gobierno pretendía evitar que los pacientes fueran a la UCI y en el primer año tenían que reducir en un 10% la visita de todos sus pacientes. Como tercer punto, tendríamos tener el 100% de los exámenes de EPSDT. ¿Qué suaves son los exámenes de EPSDT? Son los exámenes que por obligatoriedad se le deben hacer a los jóvenes en edades tempranas. Es decir, a los niños de un año a dos años, de dos años a tres años. Es decir, en ese término se tienen que hacer una serie de vacunas. A jóvenes menores de 19 años, de 21 años, se les tienen que hacer ciertos exámenes periódicos para nosotros detectar a tiempo que están trayendo un crecimiento sano y que no están teniendo ninguna complicación de salud que a lo largo plazo pueda afectar su integridad física y adicionalmente generar costos adicionales en el sistema de salud. Esto es vital. Que esos exámenes periódicos a los menores de 21 años se le hagan y se le apliquen sus vacunas con tiempo para poder evitar sorpresas y que más adelante puedan generar costos para el sistema y como ya les dije, generar problemas de salud y de calidad de vida a los jóvenes. El cuarto punto que ellos determinaron que era importante era que se hiciera el 8% de los exámenes de AH, B, A y C que son los exámenes de diabetes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la persona cuando tiene diabetes entra en unas complicaciones que generan un costo impresionante para el sistema. Entonces, si a tiempo detectamos personas prediabéticas o tienen diabetes y los ponemos bajo control, vamos a bajar los costos y de nuevo, el objetivo final es mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Como quinto punto, le exigían a los médicos que tenían que reducir que tenían que reducir las medicaciones que los pacientes obtenían por diferentes médicos. Es decir, hay pacientes que se volvieron unos expertos que se van a un médico, lo visitan, le piden una fórmula médica, se van al otro, lo visitan. Nosotros detectamos en Washington en los análisis que había pacientes que visitaban hasta seis médicos en el que curso de un mes para obtener la misma prescripción médica. Y lo que se pretende reducir es que solo un médico esté encargado de darle la prescripción médica a un paciente y que no vaya a estar en otra parte de la escuela buscando medicamentos para hacer quién sabe qué, o venderle un medicamento o darle un mal uso de ellos. Y, por último, se le exigía a los médicos que tenían que tener una capacitación clínica o administrativa durante el año. Mínimo dos capacitaciones. Una clínica administrativa o las dos. Igual son clínicas las dos administrativas, pero deben capacitarse constantemente para que presten un mejor sistema, un mejor nivel de atención en salud. Quiero mostrarles aquí la ficha que diseñamos. Les quiero contar que yo hice parte del equipo que diseñó esta ficha en Washington. Y esta es la ficha con la que se evaluaba a los médicos y a cada médico se le daba su puntaje. Y, pues, aquí estaba el benchmark, que es la meta que había que cumplir. Y esta era la meta actual que ellos habían cumplido. Y si lograban pasar esa meta, posiblemente se le daba un bono por cada paciente que más adelante les voy a contar cuál sería la estimación para Colombia. Vamos a hablar aquí en el punto 2.2 de la prestación de servicios en salud. Este es el punto clave de todo un modelo de salud. Ya les hablé que tenía más o menos cinco características, pero el punto clave de un modelo de atención en salud es la atención en salud, porque allí es donde tenemos que lograr la optimización y mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, cuando se hacían esas dos visitas en salud, ¿qué era lo que los médicos tenían que hacer? Primero, obviamente, atender al paciente, mandar su examen de laboratorio, y de acuerdo al resultado que adquirían los pacientes, iban a tener dos opciones. Si el paciente estaba bien de salud, se le iba a reprogramar una cita entre un año. ¿Por qué? Porque este año, ya sabemos que tu examen de laboratorio también no hay ningún problema. Si el paciente presentaba algún evento de salud, lo que hace el sistema es que le hace un seguimiento, lo manda a una segunda cita, le hacen nuevos exámenes médicos para determinar cuál es el estado de salud, y así determinar el tratamiento adecuado, y poder recuperarlo lo más pronto posible, y poder mantener una vida equilibrada para este paciente. Obviamente, se iban a encontrar pacientes de todas las categorías, con enfermedades moderadas, sencillas, crónicas de cáncer, y de acuerdo a eso, iba a entrar en un sistema de atención especializada que lo iba a llevar a estabilizar su salud, y si no, a mejorarlo y recuperarlo totalmente, porque ese es el objetivo de la propuesta y de la atención en salud, es recuperar al paciente totalmente. Y si no, se puede, por lo menos estabilizarlo. Adicionalmente, ¿qué obtenemos cuando hacemos este análisis, esta revisión bien de todos los pacientes? Lo que obtenemos es que vamos a obtener unos indicadores de salud pública, que es donde vamos a conocer de qué se está enfermando la gente, por qué están yendo al hospital, y podemos anticiparnos para generar otro tipo de acciones que mejoren la salud en términos generales. También vamos a obtener datos epidemiológicos, es decir, en qué región, en qué municipio, en qué sitio, de qué se está enfermando la gente. Y, obviamente, tomar las medidas también adecuadas para poder mejorar nuestra población. Pero, finalmente, lo otro que podríamos obtener es un equilibrio financiero. Es decir, una vez nosotros logremos tener bajo control la población bajo un sistema de salud preventiva, nosotros vamos a tener un equilibrio financiero que nos va a permitir tener un mejor sistema de salud, un mejor ahorro, e invertir recursos en otras cosas que realmente lo requieran. Para terminar esta parte, quiero decirles que el ciclo de la atención en salud tiene que ser totalmente completo. No se puede quebrar. Y en esto el país, nuestro país está fallando las EPS y las EPS están fallando todos los días. ¿Por qué? Porque una vez el médico tiene un examen de laboratorio, debería ser, no debería ser tan demorado como en nuestro país. Miren, imagínense, en Estados Unidos o en Washington, el médico tiene la obligación en su EPS de tener un laboratorio allí al lado. Tan pronto usted sale con su orden de laboratorio, le hace su examen inmediatamente. Es decir, no se toma usted más de dos, tres, cuatro, cinco días, sino que dos horas, una hora después de haber salido, ya le hicieron su examen de laboratorio. ¿Para qué? Para que el médico lo tenga en 48 horas más tardar y haga una lectura de ellos. A las 8, 48 horas más tardar que tenga el resultado de laboratorio, él mira cuáles son los más prioritarios y empieza a llamar a los pacientes como aparece aquí. Y le dice a los pacientes, mire, usted presentó en su examen de laboratorio unos eventos especiales, por favor, venga, que le voy a mandar exámenes adicionales. Y el paciente que resulte normal, pues únicamente, si le quiere medicamento, se lo da, o si no, no. En la misma visita inicial, el médico tiene la capacidad de darle una orden médica al paciente y enviarla directamente a la farmacia. Es cuestión de que usted salga de su cita con el médico y vaya a la farmacia a reclamar su medicamento. Es una cosa sencilla. Si el sistema ya está financiado los recursos, ¿por qué tenemos que esperar que el médico mande una fórmula médica a la IPS para que la IPS la autorice una semana, 15 días, y a veces hasta más y a veces, en ocasiones, porque a mí me ha pasado, lo mandan a una farmacia donde resulta que el medicamento no lo tiene. Le toca a uno devolverse a la IPS para que de nuevo le mantén otro sitio, otra farmacia a ver si tiene el medicamento. Y los exámenes del laboratorio ni se digan. Tiene uno que ir allá, a veces en el mismo sitio le hacen los exámenes del laboratorio, otras veces lo pueden esperar y esto es una cantidad de pérdida de tiempo y de vida suma humana. Porque lo único que hacemos ahí es una pérdida de vidas y un paseo de la muerte que tenemos que acabar con esto. Mire, si nosotros prestamos un adecuado y efectivo nivel de atención en salud, nosotros evitamos todo ese tipo de tutela y todo ese tipo de embargo que la gente tiene que recurrir para que le presten un servicio. Yo, cuando estaba en Washington, nunca escuché que una persona me mandara para que lo atendieran. ¿Por qué? Porque estos médicos que usted ve aquí, cuando ven que usted tiene un problema grave, de una vez le mandan sus exámenes básicos para que se los hagan o sus exámenes complejos, ellos dan la autorización. No necesitan una preautorización de una EPS para que lo hagan. ¿Por qué ellos lo están haciendo? Porque ellos te están mandando para que te vea el especialista y anticipadamente te mandan los exámenes que creen que el especialista va a necesitar para que tú lo veas. Así que de esta manera, obviamente el flujo de la prestación de servicios es mucho más efectiva, pero se debe completar. Es decir, debemos tener unos exámenes de laboratorio inmediatos y una entrega de medicamentos inmediatos para poder salvar vidas. Y gente que se ha muerto esperando unos medicamentos y eso es muy triste en este país. Finalmente, les quiero hablar que la entrega de medicamentos también debe mejorarse. ¿Cómo es posible que a uno le sigan entregando en este país medicamentos en cajitas, en bolsitas, pastillas sueltas? Debe entregarse en una caja, una caja que tenga el nombre del paciente, la farmacia que se le entregó, a qué horario debe tomarse el medicamento, qué médico le prescribió el medicamento, qué tipo de medicamento, todo eso debe estar en una caja segura para evitar incluso riesgos de que un niño u otra persona se tome un medicamento de esto y tenga otro problema de salud mucho más grave. Así que esa es la parte de prestación del servicio. Voy a tratar de moverme un poco más. Les hablé ahora un rato del pago de bonos por buena atención en salud. Hicimos un análisis para mirar más o menos cuál era el costo o cuál era el pago mensual que recibía un médico aquí en Colombia. Encontramos que habían tarifas de 2 millones 500 mil para un médico general, de 3 millones 600 y en el mejor caso los médicos que van a las UCI o que van a la casa a tener a los pacientes reciben 5 millones de pesos. Es normal que las IPS se tomen por cada paciente 15 minutos o 4 horas van a atender es decir, en una hora van a atender 4 pacientes. Esto nos va a determinar que en un día esto nos va a determinar que en 4 horas podemos ver un total de 24 pacientes. puede haber un médico durante el día de servicio, perdón, que puede ser alrededor de 6 o 8 horas. Para mostrarles esta cifra les estoy hablando porque el total de pacientes que podría haber un médico si ve 24 pacientes por día y por 20 días que es el promedio de días que trabaja un médico al mes eso les da 480 pacientes. Y ahora el costo por cada paciente de estos 480 que ellos ve el médico está recibiendo 5200 pesos. Es una cifra bastante baja. Si gana 360 mil se está ganando 7500 pesos y si gana 5000 que es el mejor de los casos le ganaría alrededor de 10500 pesos. La resolución perdón la resolución 5261 de agosto 494 habla que los pacientes deben ser atendidos por las IPS en un promedio de 20 minutos. es decir esto mejoraría la calidad de ingresos de los médicos porque en una hora ya no veríamos 4 sino 3 pacientes y así esto nos llevaría la ecuación a que bajaríamos de 480 pacientes a 360 pacientes esto mejoraría sustancialmente la atención en esos 20 minutos de un paciente en una cita de médico general. Ahora los precios pues subirían un poquito más pasarían de 5200 a 6900 de 7500 a 10.000 y de 10.000 a 13.800 pesos. En esto es donde viene a jugar un rol importante el bono por buena atención en salud. Si un paciente un médico por ejemplo que se gane en promedio al mes 3.500.000 que estaría ganando 7.500.000 en 3 meses nosotros le proponemos el pago de un bono que por cada paciente que la atienda nosotros le vamos a pagar 30.000 pesos de la UPC que eso es de 872.000 pesos es decir 30.000 pesos de 832.000 es nada pero eso sería significativo para estimular al médico mejorar su capacidad de ingreso que también hay que cambiarlo y que este médico ya no se gane por paciente 6.900 pesos y no gane alrededor de 30.000 pesos pero ese bono se pagaría en evaluaciones trimestrales es decir cada 3 meses se revisaría el nivel de atención del médico que está cumpliendo con los 6 puntos que le di atrás y con esos 6 puntos podría obtener el bono ¿saben cuánto se ganaría un médico si logra hacer esto? 32 millones de pesos adicionales cada 3 meses un médico hoy en Colombia que le digan que si va a ganar 32 millones de pesos adicionales por un bono muy bajito que es de 30.000 pesos comparado con 872 ¿ustedes no se imaginan que él haría lo que fuera por atender a ese paciente y asegurarse que ese paciente estuviera bien y llamarlo para que se tome el medicamento llamarlo para que venga el médico y llamarlo para que tenga la atención que requiere yo lo haría 32 millones de pesos creo que es un recurso que necesitamos cambiar en el modelo o en la atención de hoy en día para que estimulemos a nuestros médicos y le paguemos unos recursos dignos que son los que creo que ellos se merecen vamos a hablar ahora de las bases de datos voy a apurarme un poquito porque creo que estamos ya un poco tenemos premura en el tiempo las bases de datos son vitales para poder tomar decisiones médicas y financieras en salud en tiempo real nosotros no podemos seguir trabajando con un sistema que no tiene una base de datos adecuada ¿cómo vamos a tomar las decisiones? ¿cómo vamos a saber cuánto nos estamos gastando? ¿cómo vamos a saber qué está pasando con los médicos en la atención en urgencia en la atención en hospitalización y en consulta externa tenemos que tener unas bases de datos que se alimenten en tiempo real les voy a hablar un poco de las tablas de bases de datos que existen estándar en Washington manejábamos un promedio de 475 bases de datos bases de datos como la facturación donde estaban todos los datos de la facturación del hospital costos de facturación qué tipo de diagnóstico procedimientos del paciente para nosotros tener la factura que ellos presentan a las EPS tenemos los tipos de facturación tenemos también el tipo de aseguramiento es decir una tabla donde se diga el paciente a qué EPS está afiliada y qué tipo de seguro tiene y cuándo se afilió y todo ese tipo de cosas y está activo tenemos la tabla de afiliado donde hay una información general de todas las personas es decir toda la información demográfica de una persona está aquí su dirección su edad su fecha de nacimiento cuándo fue afiliado todo ese tipo de cosas y adicionalmente se describe por grupos familiares es decir si es el papá obviamente el código dice 01 termina en 01 el número si es la mamá termina en 02 y si son hijos empiezan del 03 hacia abajo todo este tipo de información nosotros la necesitamos para analizar hacer análisis incluso en los grupos familiares y detectar qué tipo de problema tiene y cómo podemos mejorar la salud incluso en los ciclos familiares hay bases de datos dentales de laboratorio de opometría de autorizaciones de hospitalización todo eso está muy bien detallado y más adelante les voy a mostrar unos ejemplos este es el ejemplo esto está en inglés de la tabla de miembros o sea de afiliados que describe lo que yo les decía member code social security number member social security todos estos datos el last name o sea apellido nombre fecha de nacimiento sexo todo eso estar en una base de datos bien discriminada para que nosotros podamos hacer hacer un link de esta base de datos con la de facturación y con la dental y poder sacar unos reportes que nos permitan tener información en tiempo real aquí hay otras bases de datos esta es la de facturación esa es como la programación en SQL de lo que sería la base de datos qué significa cada base de datos qué espacio debería tener y qué tipo de elementos debería tener la base de datos todo esto es una información vital que se requiere para nosotros poder obtener la información básica de la atención de salud y estamos muy atrasados en esto les quiero contar algo cuando hicimos la investigación en el 2019 en la procuraduría detectamos que el 80% y escúchenme bien que lo puedo repetir porque tenemos información el 80% de las bases de datos de las IPS perdón no cuentan con una adecuada base de datos así de sencillo ¿por qué no lo tienen? no tengo ni idea pero deberían tenerla pero el 80% no la tienen las que sí lo tenían tenían la que mejor se aproximó tenía solo 37 tablas comparadas con 4% de 35 del estándar que yo les traje pero si esas 37 son suficientes para costurar toda la información que yo requiero está bien pero les digo que en ese tema de bases de datos estamos rajados ahora pasamos al análisis de información el análisis de información es lo que se recoge en las bases de datos donde nosotros podemos tomar decisiones basados en los resultados en tiempo real que es el tiempo de la prestación de servicio entonces podemos tener informes acerca de las visitas de urgencia podemos tener informes acerca de la permanencia en hospital hay pacientes que los dejan en un hospital cualquier cantidad de tiempo cuando los procedimientos ya están establecidos si usted hubiera diagnosticado con diabetes con lo que sea usted tiene 5 4 días para salir del hospital no se puede demorar más de ahí pero obviamente hay otros pacientes que le encuentran muchas complicaciones pero hay que hacer los diferentes exámenes de la forma más estéril para que podamos sacarlo rápido del hospital tenemos informes de la utilización de urgencia de visitas especialistas de consulta externa de exámenes de laboratorio todos esos análisis y informes que tienen que hacer en tiempo real y ojalá cada semana o a diario en el caso de las consultas de urgencia y hospitalizaciones para tomar decisiones en tiempo real y mejorar cuando hicimos este informe lo elaboramos en el 2007 yo fui el autor de este informe para la EPS y hice una consulta de si lo podía mostrar y me dijeron que esta era una información pública y que la podía mostrar aquí cuando vamos a ver una información financiera pública la vamos a presentar al público es como bastante difícil pero les voy a presentar esto lo que quiere decir es que se hizo un análisis de los pacientes de estas dos EPS DC en sí es Medicaid y DCCAP es DC Alliance un programa Medicaid es un programa de Estados Unidos que existe para atender a todos los pacientes mayores de 64 años los menores de 18 y algunos pacientes que por alguna condición médica o económica están en esa categoría pero que son ciudadanos americanos o son residentes americanos el DC el DCCAP que es el DC Alliance es un programa que se diseñó para atender a los pacientes indocumentados imagínense en Washington DC no se ahorita pero cuando yo trabajaba había un sistema de salud para atender a todos los indocumentados que llegaban allá entonces se hizo un análisis sobre la asistencia a urgencia de estos pacientes y aquí por ejemplo vemos que en el de Medicaid obtuvimos en el año 2007 como ya les dije 8.119 pacientes que atendían tuvieron una visita mientras que Alliance que es el programa para los indocumentados solo se atendieron 4.129 personas obviamente la población en Alliance es mucho más baja que la persona en Medicaid y vemos que pacientes con dos visitas obtuvieron fueron 2.742 y este es el término normal si un paciente está bajo control a menos que tenga una complicación muy grave no debe asistir más de dos visitas a la urgencia es más lo ideal es que no asista ni una vez pero si tiene que asistir que no asista más de dos pero miren nosotros como encontramos pacientes de 3 y 5 visitas 1.639 que es el pico más alto encontramos pacientes de 6 a 10 visitas con 183 visitas y encontramos pacientes con más de 11 visitas mira había un paciente que tenía 38 visitas a urgencias en un año eso que significa que hay un sistema que no estaba atendiendo a ese paciente y cuando empezaron a tomar decisión la decisión fue a revisar qué día estas personas iban a urgencia encontramos que era repetitivo en los días jueves y los días viernes y cuando ya fueron los enfermeros y los médicos a entrar a analizar con estos pacientes qué pasaba y la mayoría eran pacientes que vivían solos y entraban en depresión esos dos días y la única forma que ellos vienen era irse para el hospital a que lo atendieran en urgencia ya se inventaban cualquier cantidad de enfermedades y obviamente en la visita a urgencia te tienes que atender ya no te van a devolver entonces una visita a urgencia como lo van a ver más adelante en ese periodo costaba alrededor de 600 dólares en promedio pero era mucho más barato enviar a una enfermera en esos días críticos con una visita a una enfermera podía costar menos de 100 dólares a que lo atendiera y lo acompañara y a esperar que se fuera al hospital esa es una de las decisiones por ejemplo que se tomó cuando se hizo este tipo de análisis y se revisó este tipo de información este es un análisis que se hizo sobre el costo basado en los niveles de atención ustedes saben que los hospitales tienen niveles críticos de atención nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y basado en eso nosotros quisimos saber cuáles son los niveles de atención donde se hacían había mayores pacientes el nivel 2 con 11.062 pacientes que equivalía al 58% o al 100% de la total de pacientes que fueron en urgencias ese año que fueron 19.052 pacientes y así basado en estos costos nosotros podíamos tomar decisiones para mejorar el sistema este es otro análisis por ejemplo que se hizo basado en los hospitales cuáles eran los hospitales que tenían mayor carga de pacientes y por qué razón esto esto fue otro análisis básico que se corre basado en cuál es la causa por la cual los pacientes van a hospitalización y aquí se ve por ejemplo en la parte de abajo síntomas generales y se ven otros como problemas respiratorios como heridas en la cabeza y se ven temas como el asma por ejemplo y uno puede mirar qué tipo de enfermedades y razones llevaron la persona a urgencia y así mismo tratar de controlar y de tomar medidas a nivel a nivel general en la población para que este tipo de pacientes no vuelvan a ir allá esto es un análisis que también se hizo por 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 zonas es decir por ejemplo aquí en Bogotá podemos saber cuántos pacientes en Fontibón y en específicos sitios de Fontibón van al médico y por qué y poder determinar y tener un mapa muy preciso de dónde están saliendo los pacientes y por qué se están enfermando y como les digo tomar otro tipo de medidas para que los pacientes no vayan voy a pasar mucho muy rápidamente aquí estamos mirando los análisis de la visita a urgencia por un periodo de cuatro años esto se tiene que hacer para que nosotros sepamos cómo estamos viendo la población y podamos obtener unos mejores resultados aquí les voy a mostrar un poco los costos de la utilización de urgencia por el nivel uno los costos iban de entre un promedio de 508 dólares a 632 pero 632 un año más tarde donde había más población por lo tanto los costos subieron un poco por la cantidad del promedio de personas que iban podemos mirar por ejemplo que el nivel quinto que tenía un costo promedio mucho más alto con pacientes que costaban en sala de urgencia alrededor de mil dólares y otros en el 2007 que subió bastante en el 2006 teníamos costos en promedio de 555 dólares todo esto lo quiero demostrar a ustedes solo para mirar la importancia de las bases de datos y los análisis de información por ejemplo un análisis de hospitalización donde queremos ver cuántos pacientes iban a cuidado intensivo cuidado intermedio iban a cirugía y tenían problemas mentales el problema de mujeres que tenían bebés o sea que iban a dar parto y si tenían parto normal o parto procesaria teníamos rehabilitación todo este tipo de exámenes se hace periódicamente semanalmente para poder determinar en qué estamos no voy a seguirles hablando de esto porque obviamente creo que tienen la idea pero esta tabla sí es importante que la podamos revisar miren el programa de el programa que se que se que se realizó que se llamaba HIRIS Med Measure o sea mediciones en salud que fue el método por el cual el gobierno empezó a certificar a las IPS y a descertificar las que no cumplían nos permitió también conocer cuántos pacientes eran hospitalizados y al aplicar y al aplicar toda la metodología y cumplir con todos requisitos logramos reducir miren de enero del 2007 a diciembre del 2007 de 36 pacientes que se consumían 302 mil dólares solo 36 pacientes que consumían 302 mil dólares y miren cómo que es esto en las visitas de outpatient es decir de visitas con médicos visitas con médicos externos es decir una consulta médica normal 533 pacientes se gastaban 74 mil dólares miren la diferencia de 74 mil dólares que atendemos con un esquema de salud preventiva a los pacientes frente a 302 mil dólares que se gastaron 35 pacientes pero bueno se logró mejorar la cifra y digamos como a fin de año solo 8 pacientes fueron hospitalizados y gastaron 45 mil dólares frente a 450 que fueron atendidos en consulta externa y se gastaron 89 mil dólares esta es la forma en que usted se da cuenta que un buen esquema de salud deja de perder dinero porque se atiende bajo un esquema de salud preventiva a los pacientes y nosotros vamos a tener mejores ganancias mejor calidad de atención en la salud y no vamos a tener problemas con las IPS y las clínicas que le cierren las puertas a los pacientes y le digan no podemos atenderlo porque su IPS no ha pagado finalmente esta es una tabla que se llama Total Medical Cost es decir el total de los costos de salud que se hace en un periodo determinado y aquí se mira por ejemplo cuánto nos gastamos en ese año en hospitalización cuando se gastó en urgencia cuando se gastó en visitas con médicos de consulta externa con especialistas de consulta externa con especialistas de consulta interna y así ustedes ven el tipo de con el tipo todos los diferentes tipos de atención que se dan que hacen una IPS a sus pacientes y cuánto fue el costo general que tuvimos el costo para ese año del total de la atención en salud fue de 55 de 56 millones de dólares en el año 2007 se gastó esta entidad para atender a toda su población voy a hablar de lo más importante que creo que debe hacerse en este país adicionalmente a lo que ya les he expresado para que podamos tener un mejor sistema de salud miren las IPS y las EPS en este país nadie los certifican y nadie les pide que presten una excelente calidad de servicio eso no es de boca eso es a través de un sistema que ustedes le van a exigir ciertos estándares de salud en la calidad ciertos estándares perdón me emociono estoy un poquito emocionado le van a exigir ciertos estándares de calidad en la atención de salud y basado en esos estándares y la IPS y la EPS los cumplen o no se certifica o no si no se certifican se ponen un año adicional de prueba y si no se sacan si sacamos estas EPS EPS malas que hay en este país basado en evidencia no vamos a tener que esperar que ellos nos tutelen y nos demanden como el problema que está teniendo el problema que dice su reintendente de salud actualmente que no puede cerrar una IPS porque lo demandan entonces les voy a contar en qué consiste estas mediciones en salud que son los estándares que deben cumplir las EPS y las IPS por ejemplo en vacunación si la EPS tiene alrededor de 1.333 pacientes debe cumplir a final de año el 90% de la vacunación de esos pacientes y están todos los tipos de vacunación aquí petano, polio triple viral todas deben cumplirse en un 90% si no se cumple por las bases estándares por ejemplo para este año en el 2007 la empresa nuestra no cumplió el 80% que era el 88% el 88% llegó al 83% no cumplió por no haber cumplido no se le sancionó ese año porque este era un año donde se estaba haciendo un periodo de pruebas y en el año 2009 alrededor del 2010 fue donde empezó exactamente a cumplir y el que no cumplía salía también podemos ver que aquí había 100 pruebas de exámenes respiratorios para niños se hacían tratamientos apropiados para diferentes tipos de enfermedad parigitis de asma bronquitis porque un paciente una vez es diagnosticado tiene que hacer el tratamiento adecuado entonces este sistema lo que pedía es hombre hágale el tratamiento adecuado a su paciente y demuéstrenos bajo cifras reales que está cumpliendo o no y si no está cumpliendo ya ellos no tienen que ir a pelear a ninguna parte porque ellos mismos están mandando la información esta información la suben las propias EPS a la base de datos del gobierno federal el gobierno federal es quien saca estos informes no la EPS manda el informe allá y cuando se ve alguna inconsistencia el gobierno federal va a hacer una investigación en esa EPS a ver qué está sucediendo si encuentran fraude y les digo allí el fraude no va con nadie automáticamente se arrepentía entonces como les decía aquí hay otros exámenes por ejemplo el cáncer de mama a la mujer de 42 años 50 y no es obligatorio hacerle su exámen de cáncer de mama y revisar qué está pasando con ella cáncer exámenes de cáncer cervical eso es obligatorio hay una cantidad de exámenes le cuento que las mediciones que diseñó el gobierno federal fueron 37 esas 37 mediciones las tenemos que hacer en salud y les apuesto que las EPS le ponen la fila punto que le digan si usted no cumple con esto no es certificada y sale el sistema ellos van a tener que hacerlo así de sencillo pero aquí no sancionamos a nadie y cuando lo sancionamos lo hacemos jurídicamente y no tenemos las bases de datos de información precisa como esta porque no le hemos requerido qué deben hacer por último quiero hablarles de un resumen de cuáles podrían ser los ideales de un modelo de salud en Colombia y es simplemente un resumen de lo que ya les dije antes voy a hacerlo muy breve porque sé que estamos un poco apurados en aseguramiento por ejemplo tenemos que la cobertura debe ser universal Colombia está una cobertura universal allí no tenemos ningún tipo de problema la financiación como les dije el régimen contributivo debería tener el 75% y el subsidiado el 25% aquí en Colombia pasa al contrario el contributivo el subsidiado tiene el 49% y el contributivo el 47% eso hay que mejorarlo segundo o tercero perdón la atención integrada en salud como es una salud preventiva 100% preventiva primero el afiliado debe contar con un paquete de información para el afiliado es como decir el kit de afiliado un paquete de información o decir un manual del usuario del afiliado donde le diga mire usted tiene derecho a esto tiene derecho a esto tiene derecho a esto este es el médico que lo va a atender este es el centro de salud que lo va a atender este es el hospital que lo va a atender nosotros aquí no tenemos esa información cuando nos presenta una complicación vamos a un sitio y nos empiezan a dar vuelta eso hay que mejorarlo en el segundo punto aquí tenemos que la relación de nivel de atención aquí en Colombia y salud debe mejorarse como les dije entre el nivel 1 debería atenderse el 52% de la población es decir en todos los hospitales que hay en cada pueblo en cada municipio que son de nivel 1 ahí deberían resolver el 52% de los problemas de salud si tenemos un sistema de salud preventivo en los hospitales de segundo nivel que son los hospitales semiregionales que están cerca a diferentes municipios se debe resolver el 33% de salud es decir entre el primer nivel y el segundo nivel que están cerca a la población se debe resolver el 85% de los eventos de salud eso dicen los estándares internacionales esos son los estándares que nosotros trabajamos en la ciudad de Washington en el tercer nivel tiene que ser nivel mucho más costoso y significa que allí llegan los pacientes definitivamente muy complejos obviamente se deben llegar allá los pacientes con mucho el menor número de pacientes es decir no debe superar el 12% de pacientes que llegan a este nivel cuarto nivel y quinto nivel que son hospitales de estudio y de mayor alta complejidad pues obviamente también el 2% y el 1% en el quinto nivel el 1% en el cuarto nivel menos del 2% y en el tercer nivel el 12% así se debe manejar la salud y así ya nos debemos mover con un modelo de ideales de un modelo de salud que en Colombia mejore la calidad de vida de los pacientes y obtenga un equilibrio financiero porque si ustedes han escuchado aquí las reclamaciones no son porque el gobierno nacional no tenga plata para pagar los servicios de salud es porque la plata llega a las EPS y se desaparece así bien clarito es y por último con estos recursos que pueden sobrar tenemos que tener unos muy buenos programas y servicios integrales para la población es decir nosotros podemos darle a los pacientes una ruta de transporte nosotros podemos darle a los pacientes servicios adicionales para que ellos estén más cómodos construir espacios para que ellos se recreen para que tengan terapias para cualquier tipo de ejercicio de actividad que pueda mejorar su calidad de atención y salud también hay que incluirlos en los programas de salud y no los tenemos eso es algo que tenemos que mejorar y estoy refiriéndome al régimen subsidiado porque obviamente tengo que reconocer que el régimen tributivo tiene mejores prácticas de salud y por último los bonos que les hablé que deben pagar a los médicos para que todo esto mejore los sistemas de información los sistemas de información obviamente tener unos estándares de bases de datos que tengan bases de datos unificados donde se pueda obtener información y no tengamos que estar correteando a nadie para saber y que el gobierno nacional tenga las cifras macro de la salud en tiempo real y poder tomar mejores decisiones económicas y médicas como ya les digo y finalmente la certificación para las EPS y las IPS que debería ser basado en los estándares de calidad de las mediciones que ya le hablé para que nosotros evitemos que estas EPS malas sigan prestando servicio y tocando pacientes y hay que sacarlas les cuento por último que antes escuché o fue ayer al superintendente nacional de salud que decía que cuando él llegó de las 45 EPS que existe en el país solo 16 estaban certificadas o sea 29 EPS deberían salir del sistema si no están certificadas y si no cumplen el estándar en salud bueno finalmente quiero agradecerles por la oportunidad de haberles presentado este tema quiero decirles que me siento muy honrado por haber estado aquí y espero que esto realmente les haya servido muchísimas gracias a todos doctora Mood muchísimas gracias por esa presentación de verdad tan amplia tan concreta que nos deja muchos temas en el aire y hay unas preguntas yo creo que hay una hay una que se pronuncia sola así es que tan lejos de pronto está Colombia de un modelo de salud de pronto así tan idealizado estamos muy lejos podemos llegar como lo ve usted usted que considera mire lo importante es que si implementamos algunas medidas como esta nosotros no tenemos que cambiar la ley 100 me parece que la ley 100 está bien pero lo que necesitamos son unos instrumentos que permitan que ella pusiera así que si nosotros implementamos medidas como esta por ejemplo que a los pacientes tengan obligatoriedad las EPS para verlos que sea 100% preventiva tú no crees que esto me devoraría no necesitamos cambiar la ley 100 para que esto se haga bases de datos sistemas de información que se le entreguen el medicamento al paciente tan pronto salga de su visita con el médico que se le haga su cita de laboratorio tan pronto salga con el médico esto no es difícil de hacer yo creería que nosotros lo podemos hacer y no necesitaríamos cambiar la ley 100 para hacerlo no estaríamos lejos y tenemos simplemente voluntad política de hacer algo como esto ok perfecto y hay una segunda pregunta que queríamos traerla aquí a este espacio para cerrar este evento y es bueno hablamos de todo el tema de salud en su abordaje ¿cierto? cómo se abordan todas estas temáticas ¿qué podríamos de pronto ver o qué de pronto podemos analizar que puede ser en ese momento un limitante para no trabajar más en la prevención y promoción de la salud que no tengamos una reacción ante los problemas de salud sino ¿por qué no trabajamos más en términos de prevención? ¿qué nos falta para de pronto generar esa conciencia que incluso sería hasta mucho más económico para el sistema? No que la EPS sea disciplinada y que haya una entidad que las apriete y le deshija sus estándares de salud que la EPS en este país a la EPS sí tenemos una ruta de atención del ministerio y hay otro tipo de medidas que ellos deben hacer pero no cumplen con ellas no las hacen hay que generar medidas coercitivas que los obliguen a cumplir eso es lo que hay que hacer excelente excelente doctor Amos muchísimas gracias de verdad por estar acá por acompañarnos en este espacio ha sido un espacio en el que hemos tenido un promedio de conexión de 220 personas aquí durante todo el espacio una asistencia muy muy buena toda nuestra comunidad académica aquí pendiente del evento muchísimas gracias por aceptar la invitación por darnos estas claridades por mostrarnos de pronto a dónde podemos llegar y bueno de verdad que esperamos poder contar con usted en unos futuros escenarios para que nos siga compartiendo un poco de sus saberes claro que sí me estaré dispuesto a acompañarlos y asistir a las invitaciones que me hagan y hacer un pequeño aporte a la salud a mejorar los niveles de salud en Colombia muchísimas gracias doy paso entonces a nuestra directora de escuela Katherine Belanda doctor Amos aquí siempre bienvenido de verdad está en su casa de estudio siempre lo esperaremos por acá y nada agradecerle por el espacio muy clara su intervención y creo que nos deja con muchas expectativas y con ganas de verdad pudiéramos tener un ideal y pensar alguna vez en un sistema de salud modelo de salud que realmente sea más preventivo que interventivo y bueno muchas gracias a todos recordarles que estaremos mañana con nuestra última actividad de cierre cerraremos con el ciclo de conferencias tendremos dos invitados internacionales sobre modelos experiencias de modelos en otros países para poder luego nuestra siguiente semana cerrar con las mesas de trabajo y poder generar ese documento ese aporte que haremos desde el tema de salud para mejorar nuestras condiciones en Colombia realmente tener un aporte desde la visión de ustedes chicos y de lo que han aprendido con estas jornadas ¿listo? entonces no olviden por favor su asistencia enviamos el link y de verdad muchísimas gracias por su compañía un grato saludo y feliz noche hasta luego gracias Gracias. Gracias. Gracias.